Te presentamos el nuevo canal de denuncias del Grupo CAP Plataforma nueva y externa, administrada por Fundación Generación Empresarial Entidad independiente que velará por el buen funcionamiento del canal Recuerda que garantizamos confidencialidad, reserva y anonimato Transparencia, trazabilidad y fácil acceso Para ingresar al nuevo portal de consultas y denuncias debes acceder al sitio web de cualquiera de las empresas del Grupo CAP Ingresa a la página web y rellena los campos indicados Sigue las instrucciones Responde las preguntas iniciales Selecciona el tipo de caso que mejor represente tu consulta o denuncia Intenta hacer lo más específico en tu consulta o denuncia Recuerda que puedes anexar documentación que consideres importante para la investigación De esta forma podremos entregarte la mejor respuesta Debes ingresar un correo electrónico válido para que podamos enviarte información respecto a tu consulta o denuncia Es muy importante que tengas en cuenta que recibirás un correo de Fundación Generación Empresarial Indicando el número de requerimiento y un link de acceso directo al canal de denuncias También es importante que guardes el número de requerimiento y tu contraseña de acceso Ya que te servirán para hacer seguimiento a tu consulta o denuncia En CAP, creamos futuro